Si estás pensando en empezar a hacer entrevistas o quizás un podcast, échale un ojo a este micrófono. Este 5G1 A2 es una excelente opción, ya que incluye dos micrófonos con una excelente calidad. Por estas y más características te traemos el unboxing. Y recuerda que siempre te dejamos el link de compra acá debajo. Comencemos. Si te interesa el unboxing o el review de algún equipo que tienes en mente, deja la sugerencia acá debajo en los comentarios. Pasemos a ver cómo es y qué incluye dentro de su caja. Abrimos, automáticamente sacamos este bultito que trae, vemos este manual de usuario. Por aquí vemos que es un bulto líquido, dispuesto a guardarse en cualquier lugar. Abrimos para ver qué lo incluye por acá. Vemos, automáticamente abrimos estos micrófonos y transmisor a la vez. Por acá son los transmisores que tienen este micrófono, este pequeño micrófono que ven por acá. Si ven por acá, esta pequeña mosquita es un micrófono. El transmisor es micrófono. El transmisor también es un micrófono a la vez que es un transmisor. Por acá vemos los detallitos así rapidito. De que se puede integrar otro micrófono por esta vía. Por un cable jack 3.0. Por un cable jack 3.5. Por acá puedes ponerse a cargar por el tipo C. Y por acá está el botón de encendido. Por acá vemos un botón de pistepe. Ya vemos más adelante que trae un pinchito para resetear las configuraciones que ya le hemos dejado. Por acá vemos el botón que activa el filtro pasa alto o corte de bajo. Por acá está el botón de linkeo que si en algún momento este micrófono se desconecta del receptor puedes conectarlo de nuevo. También verificando que sería el receptor vemos por acá estos botones de nivel de audio. Igual tiene un botón de reset para resetear todos los parámetros que hemos dejado. Por acá vemos también que incluye un stop de carga tipo C. Y por acá está el botón de encendido. Una cosa que hay que recargar. Algo a destacar de estos botones de encendido que si tocas una vez tiene una función. Pero si deja presionado tiene otra función. Si lo tocas una vez en los transmisores silencia lo que sería el micrófono. Si lo dejas presionado puede encender o apagar. Y en el receptor si ven por acá tiene esta par que dice M slash S. ¿Qué significa mono o estéreo? ¿Qué podemos hacer en esta parte? Si conecto este receptor a una cámara puedo separar los micrófonos en dos canales para trabajar en postproducción el volumen de cada uno o trabajarlo de manera independiente. Ya sea el B al lado derecho del canal derecho o el A al lado izquierdo. De lo contrario lo podemos poner en mono. ¿Qué significa esto? Que los dos micrófonos van a escucharse en los dos canales disponibles. Esta parte por acá tiene hasta 5 pasos de volumen. Bien, luego de ver esto que hacían los micrófonos y transmisor. Vamos a ver los otros accesorios que incluye dentro de la caja. Por acá vemos dos voltas. Una pequeña y una más grande. Tenemos el bulto por acá. Y abrimos la más grande. Y nos damos cuenta que incluye todos los cables que puede traer este micrófono. Vamos por acá. Tenemos la funda por aquí. Y por acá abrimos esta. Donde están los accesorios de los Lavalier. Porque este micrófono incluye también micrófonos Lavalier para disimular más lo que sería estética de estos micrófonos. Si vamos por acá. Tenemos dos micrófonos Lavalier que se pueden conectar a los transmisores. Para dejar de utilizar esta parte acá arriba. Y conectarlo por aquí. Conectamos. Y ya tenemos un micrófono más disimulado. Pero para hacerlo mucho más disimulado tenemos esta parte que son los clips que incluyen. Que se lo colocamos y ya se convierte en un pizza colbata. Acá. Y aquí está para colocarse como pizza colbata. Y esta parte de pizza colbata lo podemos colocar por acá. Queda bien estético si guardamos por acá. Como tenemos el micrófono de grabación principal se guarda. Y se disimula. Ahora tenemos una toma más amplia. Y el micrófono se disimula con la ropa que ya es muy bien. Por aquí vemos cómo colocar lo que sería el filtro de pop que incluye en su kit. Por este hueco colocamos el micrófono. De esta manera. Y listo para usar. Viendo por acá tenemos el pinchito que dije hace un momento. Es como un pincho de lo que traen los celulares para sacar el SIM card. Ponemos por aquí y presionar este botón que le damos por acá que es de mi celda. Alguna configuración que no queremos ya le damos acá. 5 segundos. Y se resetea todas las configuraciones que ya hemos seteado en nuestro micrófono. Vemos por acá el filtro antiviento que es conocido como cola de gato. Ponemos por aquí en esta parte del transmisor. Para colocar este filtro antiviento se ven estas muestras por acá. Y se ven estas entradas por aquí del micrófono. Es solamente colocar y con un clic ya está puesto. Esto sirve cuando salimos exterior y hay mucha brisa o mucho viento. Podemos poner acá disimuladamente y se escucha limpio el audio. Oh, se cayó. Ponemos por acá, ponemos por acá. Y el audio se limpia de todo ese viento, el sonido del viento. Seguimos viendo por acá el cable de conexión de carga múltiple. Tenemos hasta los, tenemos los tres salidas para el receptor y los dos micrófonos. Y acá colocar el transformador de energía. Pero acá tenemos el cable de conexión a celular. Si damos cuenta aquí tenemos los bloquitos de teléfono y micrófono. Cómo identificarlo más rápido si tienes que ver esos logos. Si ves que tiene tres rayas negras va al celular y si tiene dos va al micrófono. A diferencia de este cable que sería el de conexión a cámara. Que tiene las dos partes con dos rayas negras. Una parte importante de estos micrófonos es su apartado de transmisión inalámbrica. Que puede cubrir lo que sería una cancha de fútbol que viene midiendo unas 120 metros. Y él sobrepasa estos metros. Viene siendo una distancia máxima de 150 metros de línea de visión. ¿A qué me refiero con esto? Puede llegar a 150 metros de distancia sin ningún obstáculo de por medio que pueda impedir la transmisión. Ahora si tenemos alguna pared o algún obstáculo de por medio puede llegar a una transmisión estable hasta 50 metros. Y hablando de su latencia tiene una latencia de 12.5 milisegundos. También su apartado de duración de energía llega hasta unas 8 horas de uso continuo. Y su tiempo de carga completa es 1 hora y 30 minutos. Para aprovechar y hacer la prueba de este micrófono vamos a decirte el precio actual a la hora de grabar este video. Este micrófono en Amazon viene costando unos 140 dólares. Y recuerda que siempre te dejamos el link de compra acá debajo. Hasta acá se ve el unboxing. Si te gustó el video regalamos un like. Y recuerda que todos los días estamos subiendo contenido de valor justamente para ti. Y nos vemos hasta una próxima.